Hola, aquí te cuento el experimento del imán central. Imagínate que tienes tres imanes que son como tres amigos muy fuertes que se abrazan en forma de triángulo. Ellos crean un campo magnético muy poderoso en el centro de su abrazo. Luego, aparece un cuarto imán, que es como un chico nuevo en la escuela. Él quiere ser amigo de los otros imanes, pero cuando se acerca, siente una fuerza extraña que lo empuja hacia afuera. ¿O no? ¿Qué está pasando? Resulta que el cuarto imán es diamagnético, lo que significa que no tiene poderes magnéticos permanentes como sus amigos. Cuando se acerca al campo magnético de los tres amigos, crea su propio campo magnético opuesto. Es como si dijera no quiero abrazos, estoy socialmente distanciado. Esto genera una fuerza de repulsión que lo empuja hacia afuera. Sin embargo, al ser atraído por la fuerza de los imanes circundantes, se queda cerca de ellos y trata de encontrar un lugar para encajar. Finalmente, el cuarto imán se da cuenta de que el punto central es el lugar donde la intensidad del campo magnético es mínima. Es como un punto neutro donde la repulsión y la atracción se equilibran. Por lo tanto, decide quedarse en el centro y se convierte en un miembro importante del grupo de imanes. Y así es como el experimento del imán central demuestra el efecto Meissner de una manera divertida y fácil de entender.